Belinda, Belinda, ya ves que dijo... Ella sí está bien feliz, fíjate. Bien feliz, pero está feliz. Y subió fotos de Belinda y precisamente Farad, el otro día, el vidente dijo que Belinda se va a embarazar de Cristiano Dal, lo cual no lo dudo, pero nada, porque se ve que está loca y está en el momento perfecto. Pero, ¿qué crees? También Farad dijo que Ninel Conde va a terminar con Larry Ramos por violencia intrafamiliar. Ahora, aquí la pregunta es, ¿necesitamos un vidente? Lo que te iba a decir. Para saber cómo va a terminar lo de Ninel Conde, ¿ustedes qué opinan? Yo me declaro vidente porque estoy seguro. No, pues que nos diga a nosotros también. Que nos lo diga también a nosotros para prevenirnos. Oye, pero la ventaja es que la boda fue... Ay, mira, aquí ya se vio un perro. Ese era el perro que ladraba. Oye, pero la ventaja es de que Ninel Conde se casó más que por lo espiritual. Problemas serías, hubiera afirmado. ¿Sí sabes lo que hubiera representado un juzgado? Ah, no, pero lo que él dice es que van a terminar por problemas de violencia. O sea, que muy espiritual y todo, pero le va a soltar sus moquetazos. Sí. Bueno, pero creo que no necesitábamos un video. Ah, no, no, no. Como dice, ¿no? Desde el desayuno se ve el hambre que va a pasar uno durante todo el día. Desde la mañana se ve el hambre que vas a tener en el día. Oye, Shani, pero por lo que estás diciendo no te va a invitar a la boda. Acuérdate que va a haber otra magna boda en Miami. En Miami. Otra en grande, pero en Miami, que seguramente también la van a vender. Porque creo que les está yendo muy bien, ¿eh? La venta de boletos de la boda, el Morbo vende. Y aunque no lo crean, hay mucha gente que quiere ver la boda. Y no periodistas. Público por Morbo, por show, por... No tiene nada mejor que hacer el sábado en la noche, pero la están comprando. Porque Nino se veía guapísima. Bueno...